En Biodiversidad Marina de Yucatán, tenemos como objetivo contribuir en el conocimiento de la riqueza de invertebrados y vertebrados marinos, ayudando para la mejor toma de decisiones sobre la gestión de los ecosistemas arrecifales, así como el aprovechamiento ideal de las zonas costeras de México. Contamos con un gran equipo con especialidades diversas, con la colaboración de profesionales de todas partes del mundo. Nuestra prioridad es el estudio de los siguientes TACSA. Estudiar estas especies nos permite extraer la siguiente información. ¿Cuáles especies hay? ¿Cuántas especies son? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Y cuándo las observamos? Trabajamos en cuatro hábitats principales, en Biodiversidad de Sistemas Arrecifales. En lagunas costeras, en playas arenosas y en cenotes. Nuestras expediciones nos permiten aportar información para los planes de manejo de áreas naturales protegidas, y esa información es utilizada para la conservación de especies protegidas, además de la creación de colecciones biológicas de referencia. Para los especialistas en el tema, contribuimos con documentos especializados. Organizamos y participamos en presentaciones y carteles en congresos, simposios y seminarios. Todos estos esfuerzos se unen para tener un acercamiento constante con otros profesionales del área, y así formar una comunidad global. Generamos contenido multimedia, material didáctico y organizamos cursos especializados. Nosotros en BDMI estamos comprometidos con el conocimiento de la biodiversidad marina de Yucatán y su difusión, asegurándonos de conectar a la comunidad y el conocimiento.